Priorizan y trabajan sobre la vía que por años ha sido deteriorada y maltratada en el sector que de fertilizantes comunica con el barrio Boston. Son 2.080 metros lineales a los que son intervenidos en estos dos tramos. Realizamos el mejoramiento vial y es importante decir, manifestarlo, que no solamente es el tramo o el perfil de la vía que estamos adecuando. Estamos también adecuando andenes que contemplan todas las especificaciones de movilidad universal como son las losetas táctiles, las pedotáctiles y las rampas de acceso que permitirán al peatón circular en estos sitios de manera cómoda y segura. El ingeniero residente de este proyecto comenta que se están ejecutando obras complementarias en materia de saneamiento básico. Se ha venido cambiando toda la red sanitaria, alcantarillado sanitario, pluvial y red de agua potable. Es lo que hemos venido adelantando para poder adelantar los trabajos posteriormente de pavimentación. Adicionalmente hemos venido haciendo conformación y reparación de la vía como ustedes han venido identificando en diferentes puntos. En los puntos más críticos que son la zona del Boston y la zona hacia el Rangel son las partes que más hemos trabajado con la maquinaria. Los comerciantes del sector mostraron satisfacción por estos arreglos, aclarando que sus afecciones a causa del polvo por el daño de las vías será historia. Está habiendo un avance muy bonito, con ayuda de Dios, que todo quede bien, que eso es lo más importante. Sí, porque hay mucho polvero. Se sabe que este polvo lo hace año a uno, tanto a uno como a los niños. Va a ser una presentación que se le va a dar a esta comunidad y las obras que se están haciendo son para un mejoramiento, para el bienestar del barrio del Boston, que es un barrio que hace muchísimos años no se le ha hecho una intervención de esta manera. El personal y la maquinaria de la administración tiene dos frentes de obra que cubren el tramo desde la glorieta de fertilizantes hasta la diagonal 52 del barrio Rafael Rangel.